Hola, ¿cómo estamos hoy? Esto es tu canal Loreando. Hoy en día, encontrarse con personas de buen humor es casi imposible, pues debido a que todos andamos sumergidos en problemas de estrés, cansancio y entre otras cosas. Es mucho más sencillo estar enfadado todo el día, pero existen unos secretos para contrarrestar esto. Así que hoy veremos 5 hábitos para tener buen humor. Número 5. Leer. Específicamente hablamos de una lectura de aventura, pues un estudio realizado en el 2012 asegura que una historia de aventura te libera del estrés y te hará sentir con más predisposición de ayudar a los demás. La lectura influye positivamente a tu estado de ánimo y humor. Número 4. Caminar. Tomar un paseo por el periodo de 30 minutos en un ambiente natural disminuye los trastornos de ánimo, pensamientos negativos, entre otras cosas. Es más, se recomienda tener contacto con la naturaleza mínimo 30 minutos semanales, pues esto disminuye todo riesgo de padecer depresión. Número 3. Gastar dinero. Así como lo oyes, pero debes gastar dinero en otra persona, no solo en ti. Está psicológicamente comprobado que las personas que dan son mucho más felices que las que reciben. Así que prueba haciendo un regalo inesperado a alguien que aprecies. Número 2. Ensuciarte. Extraño, pero cierto. Existe un microorganismo en la Tierra que genera un efecto similar a los antidepresivos. Esta bacteria es responsable de producir la serotonina en el cerebro. Es más, a pacientes con cáncer les mejoró la calidad de vida. Así que a jugar un poco con Tierra de vez en cuando. Número 1. Ejercicios. Bueno, esto es definitivo, pues al ejercitarte aumenta la producción de dopamina y serotonina. Reduce las probabilidades de estrés o ansiedad. Solo basta 20 minutos de actividad física para sentir sus beneficios. Y es más, se prolongan por 12 horas. Es por eso que las personas activas gozan de mejor humor que las sedentarias. Espero que estos hábitos te ayuden como me ayudaron a mí. Y si sabes de algo más, coméntalo. Ahora vamos con Saludeando. Un saludo muy especial para Juan el de los Tacos, uno de nuestros primeros 5 suscriptores. También saludos a Manualidades Fáciles. Emiliano Vázquez, Yaya Locar, Farchu Tops, Jimena Cerezo, Saitama, Jenny Gá, Jumper Gamer, Galleta Hipster, Bere Marín, Gabi Barrales, Leslie Andrea y Paracatoloco. Este video llega gracias a tu visita. Si te gustó el video, suscríbete. Y si no, compártelo. Hasta la próxima.